Hola a todos, esperamos se encuentren muy bien. Soy Antonio Hernández del equipo de ingeniería de LG Latam. A continuación presentamos la trivia del día. La trivia de hoy es la siguiente. Si requiere de más tiempo para poder responder, siéntase libre de pausar el video. No se preocupe, yo espero. ¡Listo! La respuesta correcta es... A continuación, una descripción más detallada. El novedoso cassette de 4 vías Dual Bane tiene un diseño mejorado en sus aletas, el cual le permite ampliar su rango de cobertura y brindar un flujo de aire óptimo para una gran variedad de aplicaciones. Gracias al complemento de sus funciones inteligentes, se pueden seleccionar 6 diferentes tipos de flujo de aire, los cuales son... 1. Flujo de aire indirecto. Mantiene el recinto fresco y cómodo sin entregar el aire frío directamente a las personas. 2. Flujo de aire directo. El flujo de aire cálido puede alcanzar hasta 5 metros de distancia con un gran volumen de aire. 3. Frío o calor potente. El flujo de aire se mueve y controla dinámicamente en modo de potencia, al distribuir el aire de manera uniforme y rápida a cada parte de un gran recinto. 4. Aleta oscilante hacia arriba o abajo. 5. Mueve los deflectores hacia arriba y hacia abajo para agitar el aire de la habitación y alcanzar la temperatura establecida de manera uniforme. 5. Modo inteligente. Mantiene de forma inteligente la temperatura deseada al ajustar la dirección del flujo del aire automáticamente. 6. El modo refrescante o agradable, el cual ajusta la temperatura del flujo de aire directo e indirecto para crear un recinto cómodo y eficiente. 7. Como han logrado observar, el cassette Dual Bane es una unidad de aire acondicionado con tecnología de punta, que puede ser de gran utilidad para todo tipo de espacios. 7. El modo refrescante. 7. El modo refrescante.